Amables televidentes, qué bueno estar de nuevo en esta cita con nuestro pasado, en esta conexión con la historia, para ir mirando, como lo venimos haciendo, unos ciertos aspectos destacados y que debemos conocer sobre lo que ha venido siendo la construcción de nuestra nación. En esta oportunidad, para un tema de una importancia enorme, cual es el de la educación. Para ello, nos acompaña María Victoria Uribe de Guzmán, a quien agradezco mucho que hayas venido a este justo encuentro con todos nuestros televidentes, que los hacemos sentir aquí como en nuestra casa. Muchas gracias por la invitación, doctor David. Y qué importante este tema, que es la historia, que es lo que nos da contenido a través de todas las generaciones. Como en tantas otras ocasiones, tenemos un referente, y más por todo este tiempo bicentenario, que es el relativo a ese cambio trascendental que tuvimos de colonia a república. De la educación, pues debemos mencionar varias cosas de esta época, pues como estaba muy restringida en ese tiempo para unos pequeños grupos, para unas élites. Y es normal que lo podamos entender como las características de entonces. Eran muy pocos los letrados, entre ellos eran muy afortunados los presbíteros, porque ellos sí recibían una educación formal. Y con tu presencia, María Victoria, pues hay que referir la parte de la mujer. Si bien los hombres recibían educación en los centros educativos que se fueron constituyendo en la colonia, para la mujer solo es hasta finales del siglo XVIII, cuando María Clemencia Gertrudis, ladrón de Guevara y Arosti y Escoto, la noble señora que funda el Colegio de la Enseñanza. Ese colegio tuvo una gran importancia, ¿verdad? Claro, muy muy importante, porque esos esfuerzos que los hizo la Iglesia, también el Estado, a través de las primeras normas que dictó el general Santander, empezó a abrirse campo a una nueva educación liberal para educar en libertad. Entonces, las mujeres participaron en ese movimiento y tenemos ese primer ejemplo muy importante. Sí, este colegio sirve para que allí se formen prácticamente quienes fueron las más cercanas a los próceres, a los que serían los próceres, las madres de muchos de ellos, las hermanas también de algunos. Entonces, este colegio de la enseñanza, que tuvo, como tú dices, esas dificultades para poder implementar esta educación, en ese momento, doña Clemencia tiene que hacer una serie de trámites y los hace por 1781 y solo hasta 1783 puede funcionar este colegio. Pues bien, ahí es donde tenemos las primeras mujeres asistiendo a un centro educativo, con unos hombres que venían mucho a dos instituciones que eran fundamentales en la historia de Colombia. Sí, en ese momento que eran el colegio, la Universidad del Rosario, actualmente, y el San Bartolomé. El colegio mayor de Nuestra Señora del Rosario y el Colegio de San Bartolomé. Uno fundado en 1604, el otro en 1653 y tenían ya una gran trayectoria. Pero bueno, justamente ellos son allí donde muchos reciben las ideas y el entusiasmo y todo, para irse sumando a ese proceso independentista, que cuando ya se sella con la batalla de Boyacá y empieza a organizarse el gobierno, tenemos entonces a Bolívar, que sigue ocupado de toda la parte militar y de ir consolidando esa victoria en todo el territorio, y Santander, que ya queda encargado de la vicepresidencia, da esa importancia a la educación. Sí, ya Santander empieza a hacer la parte civil de conformación de gobierno y cómo va a funcionar el gobierno. Entonces, el tema de la educación se vuelve supremamente importante. Teníamos la educación religiosa liderada por los religiosos, estos esfuerzos particulares de personas que montaban algunos colegios, pero ya empieza a verse el tema como parte del gobierno. Para avanzar a la época que queremos desarrollar más en nuestra conversación de hoy, por ahora señalemos que en ese momento Santander y Bolívar ponen mucho énfasis en el sistema lancasteriano. Bolívar particularmente lo había conocido a Lancaster cuando él va a Europa, justo con Miranda, en su encuentro allí con Miranda, y tenían muy en mente esto. Ha pasado la guerra y entonces viene la preocupación de dar educación y se piensa en ese sistema que era el que se consideraba más propicio para poder llevar educación a todo el pueblo. Estaba una de las cosas que era clave para lograr esa felicidad de una nación había que llevar educación. Y vamos entonces a hablar con María Victoria de esos años ya de la mitad del siglo XIX, donde aparecen unas figuras que nos permiten mirar cómo fue todo este desarrollo y entre ellas destaca Don Damaso Zapata. Sí, Damaso Zapata... Invitémonos en el tiempo con él. Damaso Zapata nació en Bucaramanga en 1833. Todo este periodo había sido de muchas guerras, precisamente porque se buscaba conformar la nueva república. Fueron los primeros intentos de las primeras constituciones, cuáles eran los derechos que el ciudadano debería tener. Y también los gobiernos se preocupaban por desarrollar el país. Teníamos como ejemplo Europa, donde ya empezaban los ferrocarriles, empezaba la industria, el telégrafo que se trajo a Colombia en esa época también. Entonces es una época que es de ilustración, de humanismo, donde todo el mundo quiere ser libre y crecer. Y si de algo se tenía conciencia, en todos estos líderes, al frente del gobierno, era que había que formar ciudadanos. Ciudadanos que tuvieran un conocimiento mínimo, fueran letrados por lo menos. Exactamente. Y ahí es donde Damaso aparece en esta parte ya de la mitad del siglo, con unas propuestas, ¿cómo es que nacen? ¿Cómo es que él se forma y entra? Él representa una época importante, y es lo que acabas de mencionar, que es construir la república. Entonces, ¿qué ingredientes necesitaba esta generación que recibió de sus padres al terminar la guerra de la libertad en 1819? ¿Cómo hacer la república? Y la propuesta de él, primera, ¿cómo podríamos sintetizarla? Él, con su hermano, Felipe Zapata, que era su hermano menor, fueron unos protagonistas de la política en la época que se llamó el Olimpo Radical. En ese momento, estaban los Estados Unidos de Colombia. O sea, que el sistema no era centralista, que estuviera gobernado por la capital, que era Bogotá, sino que estaba conformado por estados soberanos. Estaba en el estado de Santander, que fue el primero que promulgó una constitución, y le continuaron Antioquia, tenemos Cundinamarca, de Cundinamarca salió también el Tolima, tenemos Cauca, tenemos Magdalena, Boyacá, Panamá. Entonces, ellos tenían libertad de ellos mismos gobernarse, había presidente en cada uno de estos estados, y había un presidente de la Unión. Ese lo elegían, esos estados, y él estaba radicado en Bogotá. Y dentro de ese escenario, entonces, la preocupación de la educación lleva a Lamaso a hacer una propuesta muy concreta. Muy concreta, muy especial. Se estudió los sistemas europeos de educación, y él vio el adelanto que había en Alemania, con un sistema que evolucionó a través de un suizo, Pestalozzi, y hacía énfasis en la libertad y la educación integral, como se conoce ahora y hablamos de la educación. Bueno, sobre esta propuesta que resulta novedosa, muy interesante, volvemos ya en un momento. Bueno, volvemos entonces nuestra atención en esta conexión con la historia, que hoy diríamos de la historia de la educación, a conocer un poco más sobre esa propuesta concreta que se da en estos años de cómo llevar educación a todo el pueblo colombiano. Entonces, María Victoria, ¿qué destacaríamos, cuáles serían esas características y la novedad del planteamiento de Dama Sosapata? Bueno, Dama Sosapata nació en Bucaramanga, santandereano, vino a Bogotá cuando se gradúa de abogado en el colegio de San Bartolomé regresa a su ciudad y es constituyente. La propia reunión de miembros también lo nombra para manejar las rentas de su estado, empieza a tener vida activa y pertenece a un grupo de educadores de cuál es la forma que hay que educar al nuevo pueblo colombiano. Entonces, lo primero que se hace en la constitución de Santander es decir que la educación viene a ser obligatoria para todos los niños desde los 7 hasta los 15 años y esa es la educación primaria que deben tener todos. Y otro elemento muy importante fuera de ser obligatoria va a ser gratuita, va a ser el estado el que va a proveer esa educación y para esto pues hay que realizar un sistema pedagógico de acuerdo a las necesidades. ¿Cuál era la necesidad? Educar a los nuevos ciudadanos libres para que puedan participar en el gobierno tengan una educación fundamental para saber escoger a sus gobernantes porque el voto estaba restringido y en ese momento el voto se vuelve universal para todos los hombres. Y Damaso inicia esta labor pedagógica en Santander. Él la inicia en Santander en ese momento el presidente del estado de Santander era Eustorgio Salgar en esta época los presidentes estaban al mando al poder dos años cada dos años se alternaban empezó entonces del año 1870 a 1872 con esta labor y en ese momento Eustorgio Salgar es nombrado presidente de la unión o sea los estados lo eligen a él se traslada a Bogotá y pide que él venga Damaso Zapata a Cundinamarca a ocupar el cargo de director de instrucción pública que fue su cargo que desempeñó durante 10 años y que por muchos años se refería a la educación de esa forma exactamente instrucción pública se llamaba eso fue lo más importante entonces de los años 70 a 1880 hubo 5 presidentes pero él se mantenía en su cargo por lo que este fue un proyecto bandera del gobierno de los radicales educar los nuevos ciudadanos bajo un sistema pedagógico alemán analizaron cuál era en ese momento que escollaba en Europa que era nuestro ejemplo ¿cómo tiene Damaso conocimiento de ese sistema? sí él se puso a investigar a estudiar y descubrió que ese era el que tenía más éxito y el mejor y se coordinó que viniera una misión alemana un profesor para cada estado donde iba a coordinar una labón importantísima y es que en ese momento también se le dio la importancia a las normales las normales para educar a los profesores en el nuevo sistema pedagógico esa es una de las características ¿no? eso es muy importante y todavía existen claro formar profesores profesores allí diríamos nace este sistema de formar los profesores y este sistema es un sistema pues bastante revolucionario moderno para el momento que es lo que actualmente hablamos como educación integral de la persona no solamente eran sus matemáticas no solo literatura sino que estaban las artes el deporte la necesidad de construir escuelas nuevas de convocar a los estudiantes de mirar cómo eran esas escuelas porque en ese momento pues era un régimen muy autoritario hay un dicho que siempre decían que la letra con sangre entra entonces quedó prohibido ese sistema de por sí porque el sistema que mencionamos atrás del sistema lancasteriano pues como era formar prácticamente monitores y se necesitaba multiplicar rápidamente la transmisión del conocimiento termina teniendo un formato rígido y de allí se tiene hace carrera esa idea de que era muy militar si se quiere siendo entre civiles y ya aquí viene una mirada distinta tiempo atrás era pensar simplemente en leer escribir lo básico y sumar las matemáticas básicas un buen comportamiento social y ahora si viene el pensar en un desarrollo más integral y sobre todo teniendo en cuenta todo este aspecto de las humanidades exacto podemos decir que pensar en grande porque empezó la ciencia también la importancia de la ciencia entonces para las escuelas los locales hay que adaptarlos se buscó que tuvieran un terreno aledaño para que hubiera ahí gimnasio para que tuvieran huertas para que los niños aprendieran cómo funcionaba pues la naturaleza y también con la idea de que salieran ya con unos oficios básicos tenían sus carpinterías por ejemplo elaboraban muchos de los materiales con los que estudiaban se dotaron bibliotecas y todo una cantidad de materiales especiales que llegaban de Europa concretos para utilizar en estas escuelas con esto que nos estás precisando ahí hay otros dos aspectos bien importantes uno era formar para qué esa preocupación siempre ha estado en la educación y siempre nos estamos preguntando qué necesita el país y en ese momento claro hay una una propuesta para poder llegar a formar la gente que siguiera trabajando el campo y lo hiciera ya con una conciencia diferente y la otra parte es ese desarrollo de lo académico de la importancia de las bibliotecas y de ya tener acceso a un conocimiento más amplio y Damaso llama la atención que realiza esa labor en la provincia en Santander pero también viene a hacerla en Cundinamarca y en su capital pero él luego se vuelve Damaso viene de Santander a Cundinamarca a realizar su labor como director de instrucción pública pero al mismo tiempo al estar en la capital con presidente Eustorio Salgar que fue quien sacó esa normatividad de la educación obligatoria y gratuita para todos los niños colombianos tenía que desarrollar y desarrolló una labor importantísima porque era recorrer todas las veredas las escuelas existentes revisar los planos cambiarlos porque ahora ya todos los colegios aparte de bibliotecas deberían tener un terreno para tener su huerta llegaron también instrumentos musicales precisamente uno de los profesores que yo recuerdo fue Orestes Indichin entonces la música también era importantísima y tenían unas personas que eran también supervisores que tenían que dar cuenta del buen comportamiento porque solo se nombraban profesores y directores que fueran reconocidos por su probidad por su ética y el reconocimiento que les tenía la comunidad bueno vamos viendo cómo es todo un planteamiento todo un esquema educativo que tiene innovación en muchos en muchos aspectos pero de pronto diríamos lo más importante es esa integralidad de formar un ciudadano en todos sus aspectos y por ello va siendo parte de esta historia de construcción de nación bueno amigos retomamos esta conversación hoy tan agradablemente llevada adelante aquí con María Victoria Uribe de Guzmán teniendo por un personaje central a Damaso Zapata que nos permite desde ahí mirar cómo se va dando el desarrollo de la educación en esta parte ya segunda mitad del siglo XIX y entonces no puedo dejar de preguntarte María Victoria Damaso tuvo otros desempeños como les tocó a muchos él era jurista y por eso participa en la misma redacción de la constitución pero ¿qué desempeños más podríamos registrar? bueno pues tuvo estos cargos como constituyente como director de rentas de departamento estuvo también de embajador en Caracas en Venezuela pero él regresó muy pronto porque vio que esa no era su misión sino que su verdadera pasión y misión fue la educación en Colombia esa parte es muy interesante porque vemos un personaje que se le ofrece en la vida muchos aspectos muchos caminos por donde seguir de acuerdo a su formación pero realmente la vocación que aflora y predomina es la la de la de la de educador la de maestro la de maestro también fue periodista él con su hermano Felipe tuvieron la primera imprenta que hubo en Santander tuvieron imprenta en Bucaramanga y en Pamplona entonces también ya se reconocía la importancia de la difusión en la educación creó un periódico aquí para los maestros aquí encontramos esa ese paralelo con lo de las varias décadas atrás ya del proceso de independencia igual de cómo la persona que está dentro de este interés de llevar el conocimiento siente también la necesidad de de imprimir de publicar es el reconocimiento de la importancia de los libros y eso es el que vemos reflejado en esta parte de de la vida de damas o zapata pero él finalmente termina entregado es solamente la educación cuando ya está acá en la en el centro del país exactamente en el centro del país esa fue su misión personalmente además dejó un ejemplo increíble porque él con su caballo iba a todo tipo de escuelas él estaba presente y siempre invitaba a grandes personalidades para que estuvieran como parte de este proyecto nacional que era el que iba a ser al nuevo colombiano entiendo que en ese proyecto es donde se aplicaba lo que llegó hasta muy avanzados años del siglo 20 que eran los exámenes finales de evaluación si exactamente en la escuela iba un jurado y había que mirar por los distintos grados si habían tenido el conocimiento correspondiente si estos exámenes podemos decir que eran casi que públicos porque eran todo un evento cultural donde había invitadas personalidades embajadores ministros de la época importantes literatos científicos y allí públicamente tenían que mostrar los conocimientos adquiridos en matemáticas en geografía en historia pero también en las artísticas en las artísticas y hay una cosa muy curiosa en esto que es donde nace lo que en muchas partes en muchas provincias se desarrolló como las veladas culturales porque eso era lo que terminaba siendo una evaluación teniendo esta parte de las ciencias pero tenía la parte de las artísticas que entonces era muy atractiva de presentar las canciones los bailes la música y todas esas habilidades que desarrollaban los alumnos claro y educación especial a los artesanos recuerdo que en Santander a las mujeres especialmente era la época en que se desarrolló los famosos sombreros tejidos de paja que fue una industria grandísima en el departamento claro porque es parte de la vida estudiar para qué para ser un ciudadano activo poder construir industria entonces no es simplemente adquirir el conocimiento intelectual maravilloso sino práctico ¿cómo podríamos sintetizar entonces el legado de Damas o Zapata en este marco del desarrollo de la educación? bueno un ejemplo él tuvo el apelativo lo llamaron maestro de maestros fue hombre de paz también declarado por la unión panamericana por los logros y el énfasis que hizo en la integralidad del ser humano del ser independiente tanto en el pensar como en el obrar entonces todavía es increíble como familiar tengo el orgullo de ser tataranieta de Damas o Zapata muchas personas acuden a ver qué papeles hay para estudiarlo más y algo vivo es la Universidad Industrial de Santander ella nació del Instituto Damas o Zapata que es el pilar de la Universidad Industrial de Santander pues bueno amigos vamos viendo cómo se va dando este desarrollo y cómo es importante tener presente una figura algunos de los que se va destacando en este caso Damas o Zapata que seguramente para muchos de ustedes es primera vez que lo oyen nombrar cómo él nos pone de presente la importancia del maestro ese maestro que forma que educa no sólo el que lleva conocimiento sino el que de verdad ayuda a estructurar ciudadanos de bien y queda la inquietud para conocer más al respecto de no sólo de la época sino de un personaje tan rico en virtudes en valores como Damas o Zapata bueno María Victoria no me queda más que agradecerte la presencia en este diálogo amable en el cual buscamos que los televidentes vayan enriqueciendo su conocimiento sobre tantos aspectos hermosos que tiene la historia de nuestro país muchísimas gracias por la invitación y qué bueno haber podido colaborar con un granito de arena en un personaje de nuestra historia gracias María Victoria gracias y a ustedes amigos nos volvemos a ver en conexión con la historia y a ustedes